Bebo y bebo y bebo a olvidarte Vuelvo y vuelvo y vuelvo a no pensar Vuelvo y bebo y bebo a olvidarte Vuelvo y vuelvo y vuelvo a no pensar Vuelvo y bebo y bebo Vuelvo y bebo y bebo y bebo a no pensar Vuelvo y bebo y bebo y bebo a no pensar Vuelvo y bebo y bebo Vuelvo y bebo y bebo a no pensar 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 Gracias por ver el video.